Al menos debería darte pena Mirarme hecho pedazos frente a ti Es claro que no hay sangre por tus venas Como duele amar a un maniquí Al menos aunque sea por cortesía A este que intentó hacerte feliz Me juras y perjuras en la vida Tus besos nunca serán para mí Ojalá encuentres un compa que te entregue todo lo que necesitas No como esas cosas que yo te ofrecí y fueron tan poquitas Ojalá que te den todo mi bonita Ojalá No te haga llorar y mientras lloras él muera de risa Porque está cabrón verte tan feliz si yo echo trizas Ojalá que te den todo mi bonita Ay amor, amor, amor mío Al menos debería darte pena Mirarme hecho pedazos frente a ti Es claro que no hay sangre por tus venas Como duele amar a un maniquí Al menos aunque sea por cortesía A este que intentó hacerte feliz Me juras y perjuras en la vida Tus besos nunca serán para mí Ojalá Encuentres un compa que te entregue todo lo que necesitas No como esas cosas que yo te ofrecí y fueron tan poquitas Ojalá que te den todo mi bonita Ojalá No te haga llorar y mientras lloras él muera de risa Porque está cabrón verte tan feliz si yo echo trizas Ojalá que te den todo mi bonita Ojalá Ojalá que te den todo mi bonita